Buen domingo, bienvenidos a Radar. El aumento de la tarifa eléctrica es inevitable y tendrá importantes consecuencias económicas. Para analizar sus causas y sus efectos, se encuentran con nosotros en esta primera parte del programa, el viceministro de Economía, Iván Zarac, bienvenido. Muchas gracias. Viceministro, el experto en temas energéticos, el señor Humberto González. En temas eléctricos, es vicepresidente también de la Comisión Energética de APEDE. Y también el señor Gabriel Díez, que es expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, señor viceministro. Ustedes han comunicado al país que aquellas personas que no necesitan el subsidio van a dejar de recibirlo. Pero el país sigue esperando. ¿Cuál será ese porcentaje de aumento en la tarifa eléctrica? Bueno, mira, son varios temas y es curioso que todo se esté reduciendo a cuál va a ser la eliminación del subsidio. O sea, tenemos una situación grave en el sector energético. No estamos generando la cantidad de energía que quisiéramos tener, ni no tenemos la reserva tampoco para poder cumplir con las necesidades a futuro. Esto se ha venido, de alguna manera, tapando a través de un congelamiento de las tarifas, ¿no? Sin embargo, eso es una situación insostenible. Como nos ha explicado anteriormente, ya solo el subsidio energético va a representar a este año, si no se hace nada, 475 millones de dólares. Esto es una situación, obviamente, insostenible para el Estado. Se está revisando qué probabilidades tenemos, qué campo de maniobra tenemos para focalizar el subsidio de una mejor manera. O sea, seamos honestos, una persona que porque está pagando hoy por hoy 300 o 400 dólares, no tiene por qué estar subsidiado en su consumo de energía eléctrica. Ahora, como todo esto son situaciones difíciles, ¿no? Uno no quiere venir al gobierno en el primer día de estar anunciando aumentos de tarifas, pero tenemos que ser muy transparentes y nuestra misión es ser muy transparentes con este tema. Comunicarle a toda la población que tenemos una situación, pues, que es cierta, o sea, no estamos achacando culpas. Además, si hubo un mal manejo del sistema energético, yo te diría, no fueron 5 años, ha sido un periodo, en los últimos 15 años han habido muchos desaciertos, ¿no? Habiendo dicho eso, nosotros lo que queremos es focalizar el subsidio y aquellos clientes que tengan consumos menores a 400 kilowatt hora, hacerle un ajuste lo menor posible para no afectar, obviamente, el desembolso de efectivo mensual que tienen esos clientes. A los otros clientes vamos a tener que, lastimosamente, soltar un poco el subsidio. No totalmente, tampoco, porque, Sabrina, te lo informo claramente, si nosotros soltáramos el subsidio, estaremos hablando de un incremento de tarifas de 30%, ¿no? Este, o sea, un tema que sería un shock para cualquiera. Estiman, entonces, que será menor de 30% porque economistas han dicho que puede ser del 25%. No, no, no. Fuera de cámara, hablando con el señor Gabriel Díez, me dijo que puede ser más. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el rango del porcentaje? Bueno, mira, esa decisión la hace el Consejo de Gabinete al final del día, ¿no? Nosotros vamos a necesitarle una serie de alternativas al gabinete, si hacemos este ajuste a este segmento, qué ocurre con el subsidio y a dónde nos llevan las finanzas públicas, ¿no? Y lo que quiero también aclarar es que, entiendo, la preocupación de toda la población es muy clara y es relacionada al subsidio, ¿no? A la tarifa. Pero lo que va detrás de esto es mucho más importante y mucho más grave y hay que solucionarlo. O sea, lo que hay que solucionar es el problema de raíz. Esto es básicamente un subsidio, es un parche que le estás poniendo una hemorragia, ¿no? Eventualmente, ¿sabes? El parchecito aguantará, pero ya llega un momento donde básicamente no soporta más. Lo que tenemos que arreglar de raíz es el tema del parque energético del país. Y como había dicho en otro programa, Sabrina, uno se enfrenta a estos problemas y la gente cree que, oye, me despertaste un día, oye, me tengo una crisis energética, oye. Los expertos del sistema, y aquí el cabello no va a dejarme mentir, sabían que este problema venía hace cinco años, hace cuatro años estaban diciendo, óyeme, si no nos ponemos las pilas y contratamos más energía nueva y que estemos seguros que se pueda entrar esa energía, vamos a tener un problema con la energía eléctrica. Y acordémonos que el sistema no es estático. O sea, todos los años hay crecimiento económico. Más crecimiento económico, más demanda. Más gente usando más energía. Totalmente. Y se está produciendo la misma o menos. No, se está, o sea, se va aumentando en la generación, pero ya cuando, digamos, tú tienes una base que son las hidros, ¿no? Después las hidros empiezas con algunas empresas, con una empresa que genera con base de carbón. Después de eso, con algunas que generan con búnker. Y después de eso, las que generan con diésel. Las que generan con diésel son más caras. Y eso lo sabemos todos. Claro. Bueno, todos los que estamos involucrados en el sector. Entonces, esas plantas de diésel que debían ser reservas de emergencia, vaya, que si ocurra algún problema, si se daña alguna planta o si hay un mantenimiento mayor, solo en ese caso irían a entrar esas plantas de diésel. Hoy por hoy las estamos usando a un 60%, ¿no? Entonces, todo eso va incidiendo, obviamente, en el costo de la tarjeta. Porque hay una situación de crisis. Usted ha dicho, vamos a quitar la bendita de la hemorragia. Y para explicar en términos simples de esa hemorragia, esa crisis en el sector energético, le pido al ingeniero González que nos explique. ¿Cuál es la génesis de esa crisis y cómo hacemos para entender este sector que para mucha gente es tan complejo? Gracias, Sabrina. Mira, yo creo que el viceministro ha tocado un punto que es importante y es entender que esta crisis no surgió ayer. Esta crisis es el producto de un cúmulo de desaciertos que se han venido dando en el sector energético. Nosotros, desde la Asociación Panamá de Ejecutivos de Empresa y desde otros gremios, aquí está Gabriel, que nos puede decir también, desde el Conep, del Sindicato Industrial, de la Cámara de Comercio, se ha estado alertando durante los últimos cinco años de que había que promover más inversión, en el sector de generación especialmente. Se estuvo alertando de los temas de la expansión del sistema de transmisión que se debió dar de una manera oportuna y que todos, digamos, el ignorar estas recomendaciones, el no tomar decisiones a tiempo, posiblemente porque no eran políticas en su momento, posiblemente porque simplemente no se quisieron tomar o posiblemente porque se quiso favorecer algún sector en específico, es lo que nos ha llevado a donde estamos. El gobierno ha mencionado tres causas del aumento, el retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión, la falta de planificación para promover nuevas inversiones en generación eléctrica, que es a lo que usted hace referencia, y la contratación de empresas que no tenían recursos para invertir. También usted ha hecho referencia a eso. A eso me refiero. La línea de transmisión entre Chiriquí y Panamá era una necesidad hace cuatro o cinco años atrás. No se tomaron las decisiones a tiempo. Hoy estamos con una capacidad instalada del lado de Chiriquí, donde se han invertido centenas de millones de dólares en desarrollar proyectos hidroeléctricos. ¿Y qué sucede hoy? Que no podemos traer toda la energía a Panamá. Tenemos que hacer un uso ineficiente de ese recurso de generación, lo cual causa otros ruidos y otros problemas en el sistema en general, por un lado. Por otro lado, el promover plantas eficientes, plantas sólidas, firmes, que vinieran a contribuir con la capacidad de generación del sistema, no se hizo a tiempo y lo que se hizo, se hizo mal hecho. Hoy estamos sin plantas nuevas en construcción, la demanda creciendo, con un sistema de transmisión que no tiene capacidad, todo eso combinado, ¿a dónde nos lleva? A mayores costos de generación, como decía el viceministro. Mayores costos de generación porque hay que quemar diésel cuando se pudo estar haciendo uso de la hidroeléctrica. Mayor costo de generación porque no se puede usar todo el carbón que quisiéramos en las plantas de Colón. Tuvimos el accidente de Panamá, para lo cual debimos estar preparados, no estuvimos preparados. Y encima estamos entonces con una hidraulicidad más baja de lo necesario, también debimos estar preparados para eso. Todo eso combinado simplemente ha concluido en un mayor costo de generación. Ese mayor costo de generación alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? El usuario, lamentablemente. El otro problema, la otra parte del problema es que esto es un tema que no es político, no es agradable decirlo, como decía el viceministro. No es agradable decirlo, pero hay que decirlo, hay que decirle a la ciudadanía, la verdad, estamos en una situación preocupante, pero más allá de eso, nosotros desde los gremios, lo que estamos alertando en este momento es que este problema no es de este año, ni del año pasado solamente. Ni de hace cinco años tampoco. Este es un problema que va a durar por lo menos dos o tres años, si no se toman las medidas a tiempo y rápidamente. Señor Gabriel Díez. Si no se toman las medidas a tiempo y rápidamente, Gabriel. Señor Gabriel, les viene un alza en la tarifa de energía. ¿Cuáles serán las principales consecuencias económicas? No, Sabrina, yo quisiera que me permitieras ser un poquito más didáctico porque la ciudadanía tiene que saber por qué inflamos tanto este globo y ahora tenemos dos alternativas. ¿Lo apoyamos y explota o le bajamos el aire, la presión, para que el globo no explote? Bueno, esto es un problema que ha venido no de hace cinco años, sino desde que se hizo la privatización. Cuando se hizo la privatización y se puso generación y distribución en manos del sector privado, se dejó la transmisión, lo que es ETSA, con esa finalidad de que toda la inversión necesaria, y por eso es que se le paga a ETSA el peaje, se hiciera porque tenía que decidir las servidumbres por donde tenía que venir la línea, tenía que decidir dónde iban las subestaciones que iban a trabajar y para poder hacer todo lo que se necesitaba. Lamentablemente, ETSA no llenó el cometido necesario. No llenó las expectativas. Ni las expectativas por una sola razón. ETSA se le montó la parte política, dígase, una junta directiva formada por el ministro del MEF y todo lo demás que veían, ETSA como dos puntos. Primero, en uno gobierno se vio como punto de ingreso y generación de ingreso para el gobierno central. Y dos, se le vio como parte de cómo podíamos solucionar el problema de ETSA y no se le puso el interés que se necesitaba tener. Hacer la línea de transmisión que se pospuso en dos ocasiones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Se expulso, como lo dijo Humberto, se abrió el abanico de generación, pero no tenemos cómo traerla. Entonces, la tenemos en Chiriquí, pero la necesitamos en Panamá y Colón. Entonces, esas son las cuantas... Ese es el nudo que hay en este momento en el sistema. Y es porque todavía hay muchas cosas que hay que corregir. Hay distorsiones en la ley que, por un lado, la competencia es la que baja precio. Pero si tú pones topes en los precios, no se baja nada. Entonces, ¿cómo tú puedes tener este movimiento si no tienes competencia? Falta de competencia y el papel de ETSA, de transmisión. No, el papel también de que el Estado le puso reglamentaciones. Entonces, volvemos al subsidio. Como lo dijo el señor viceministro, ese subsidio, eran dos subsidios. Originalmente era uno y era con la intención de aquel que tenía de 400 para abajo, ese subsidio. Pero vino el incremento del petróleo, la ineficiencia de la generación con petróleo, que entonces iba a ser un golpe grande y el gobierno políticamente decidió, bueno, vamos a crear otro subsidio y se subsidía a todo el mundo para evitar que esos incrementos se dieran en ese momento. Por eso tú digo, a veces hay que ponerse en el momento para poder hablar de lo que vamos a hacer. Si no sabemos la historia, no lo podemos corregir. Me quedo con esa lectura porque tenemos mucho tiempo más para... Me estás interrumpiendo porque no he terminado la historia. No, 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 tenemos mucho tiempo más, señor Díaz, para ahondar en las razones por las cuales el globo, como usted lo dijo, está a punto de estallar. Usted quédese en radar, seguimos hablando de la crisis energética. Seguimos en radar hablando de la crisis energética y del inminente aumento en la tarifa eléctrica y hemos tenido diferentes interpretaciones de la génesis de este problema, señor viceministro. Su visión de lo que ha dicho Humberto González y también el señor Gabriel Díaz. Las comparto totalmente, las comparto totalmente. ¿Ustedes van a tratar el problema de raíz? No, totalmente. Es que no hay otra manera. No hay otra manera de tratar este problema si no es solucionando la raíz. Además de eliminar parte del subsidio, ¿qué otras acciones tienen en mente en la comisión de gobierno que va a tomar parte en este tema? Bueno, varias cosas. Y sí me gustaría mencionar un tema que mencionó el ingeniero sobre la tercera línea de transmisión. El atraso en la tercera línea de transmisión significa que nosotros tenemos que pagar como Estado a aquellas empresas que están generando y que no pueden traer la energía hasta Panamá casi 90 millones de dólares. Así que esos 465 millones de dólares que te acabo de mencionar, 90 son básicamente pagándole a empresas que están generando energía pero que tan simplemente la tenemos que botar y comprarla en el mercado spot. O sea, que es preocupante. O sea, aparte de toda la situación que tenemos, imagínate este tema. Así que la línea de transmisión, cuando tú sumas eso, la línea de transmisión va a tomar 3 años. Son 3 por 90, son 270, ¿no? Y eso suma los 240 que va a costar la línea. Son 510 millones de dólares que nos va a costar una línea que debió haber costado 200 millones de dólares hace 5 años. Y obviamente todo esto tiene un impacto. Todo esto tiene un impacto. Sobre los temas, las iniciativas que vamos a tomar. Tenemos un paciente que está en hemorragia. No nos podemos enfocar ahora mismo en el cáncer porque está en hemorragia. Nosotros lo que vamos a hacer inicialmente es buscar contratos para empresas que puedan empezar a generar aquí en el mes de marzo o abril y estamos buscando alrededor de 200 megavatios por ese lado. Adicionalmente, queremos contratar una empresa de Centroamérica para que a través de la CIEPAC nos despache alrededor de 100 megavatios adicionales a partir del mes de marzo. Si no, lo que no va a ocurrir es que vamos a tener otra vez la misma situación de que tenemos de 11 a 3 que apagar las luces, los aires, etcétera, para no causar una crisis mayor. Esa es una iniciativa. Esa es una iniciativa de corto plazo. A mediano plazo, pero no quiero hablar de largo plazo porque en largo plazo ya esto lo debemos ver solucionado. A mediano plazo, promover la inmersión en el sector. Esto se logra, la pregunta es a cualquiera de los dos señores y te van a decir, con contratos, procesos transparentes, de abiertas competencias y reglas claras. Con eso tú logras todo lo que tienes que lograr. Sin embargo, cuando uno va a la práctica se da cuenta que hay intereses que se crean. Oye, fulanito le interesa el contrato, ¿por qué no agarras y limitas el tipo de tecnología que se puede utilizar? Oye, ¿por qué no lo limitas? Empezamos a limitar las cosas. A tomar decisiones políticas o incluso económicas con intereses detrás. Son decisiones económicas al final del día. Hay que dar las cosas para que estas empresas puedan participar y eso es lo que te ha dicho. Y entonces nos sorprendemos cuando nada más hay dos o tres participantes. Y al final queda uno. Si agarraste y hiciste así, así, lo corraste por aquí, por acá, por allá, nada más cabe una ficha, ¿no? Entonces. Eso es lo que ha pasado durante los últimos cinco años. Eso es lo que ha pasado y como te digo, no quiero decir en los últimos cinco años, yo te vengo y yo estoy de acuerdo con el licenciado Díez, ingeniero Díez, perdón, que esto es un problema que se ha venido dando desde la privatización. Perdón, te puedo decir, óyeme, en los 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, aquí el mayor tema que se usaba era que se dan las concesiones de hidroeléctricas a puros amiguitos. Y por ahí pasaban los amiguitos diciendo que tenían una concesión para hacer una hidroeléctrica. Oye, en Buclí, perfecto. ¿Tienes los recursos? No. ¿Puedes lanzar el financiamiento? No. ¿Tienes experiencia construyendo eléctricas? No. Pero eres mi amigo, te lo gana. Pero eres mi amigo, te lo gana. Pero te puedo vender una concesión. Pero te la puedo vender, en efecto. Se acapararon concesiones. Además de hacer las cosas correctamente, ¿ustedes van a denunciar en la medida en que encuentren este tipo de irregularidades? Mira, varias cosas. Nosotros tenemos que entender, al final de cuentas, cada vez que se firma un contrato, es un contrato con la Nación y por ende con el Estado. No es un contrato con el gobierno entrante ni el gobierno saliente. La realidad del caso es que nosotros tenemos que respetar los contratos que se han adjudicado. Empezar ahora a revisar los contratos, a decir que si el proceso fue o no fue, lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Lo que sí vamos a hacer, Sabrina, y tiene que quedar muy claro, es que vamos a agarrar ese contrato y le vamos a decir, tú te comprometiste a entregarme energía a partir del 2016. Si al 2015 yo no veo que eso está en avance, te voy a quitar el contrato, voy a corrar la fianza y hasta ahí va a llegar, porque ese es otro tema que se ha utilizado. Oye, me dijiste que la planta iba a estar en el 2012. Una prórroga porque sí, una prórroga. Y son plantas que todos sabemos que no se iban a hacer porque era gente que no tenía recursos. Entonces hay que ser muy responsables y muy disciplinados con esto. Porque esta es la realidad, si yo agarro a un contrato por 250 megavatios, Sabrina, para entrar en el 2016, yo me desconecto del problema, porque ya lo contraté. Ahora, cuando nos vamos al detalle, esos promotores nos tienen los recursos, llega el 2016 y tengo el problema. Entonces esto hay que darle seguimiento desde que se otorga el contrato para ver qué avance ha hecho cada una de esas empresas. Hasta que se cumpla. En efecto. Además de las malas decisiones, hay aspectos climáticos y aspectos que tienen que ver con la cantidad de demanda de energía. Por ejemplo, yo tengo aquí anotado que el récord en demanda de energía fue el pasado 9 de julio, cuando se usaron 1,487 megavatios. Señor González, ¿cómo afecta esto aún más la crisis energética? Usted mencionó otro término que sonó un poco complicado, que me parece tiene que ver con la cantidad de agua. Sí, con mucho gusto, Sabrina. Pero antes de responderte a tu pregunta, yo quisiera abordar un tema que tocó el viceministro, y yo creo que también hay que hacer justicia. Y creo que Gabriel también mencionó el tema de la historia después de la privatización. Yo he sido parte de ese proceso, y yo creo que también hay que reconocer cuando las cosas se han hecho bien. En el país se han dado en los últimos 8 años aproximadamente una inversión de más de 2.000 millones de dólares en el sector energía. ¿Por qué se dio esa inversión? Porque en un momento, alrededor del 2006, se tomaron decisiones correctas, que fue promover licitaciones que fueron transparentes, que propiciaron contratos de largo plazo, con plazo suficientemente largo para que un inversionista pudiese financiar inversiones multimillonarias en hidroeléctricas. Y gracias a eso, se han construido ya en el país cerca de 600 megavatios, y hay en proceso de construcción otros 500 megavatios que van a entrar en operación durante lo que queda de este año y en el año que viene. Entonces, no todo ha sido malo. No todo ha sido malo, se puede mejorar siempre, por supuesto, pero definitivamente yo sí necesito ser justo en resaltar que en los últimos 5 años no se ha hecho nada. En los últimos 5 años no se ha propiciado el inicio de construcción de ninguna planta importante en este país que vaya a ayudarnos a abastecer la demanda en el futuro mediato y de largo plazo. Pero volviendo a tu pregunta, Sí, los temas climáticos también nos afectan. Estamos viviendo el cambio climático, a raíz de lo cual tenemos mayores temperaturas durante los días, etc. La gente usa más aire acondicionado. Por supuesto. Además de eso, nos estamos acostumbrando todos a niveles de vida, de confort más altos, lo cual es bueno. Yo creo que la aspiración de toda sociedad debe ser siempre mejorar. Yo recuerdo cuando era muchacho, aire acondicionado solamente tenían los ricos de este país o la clase media alta. Hoy en día usted va a ir acondicionado hasta en el interior de la República, en los pueblitos, la gente con su airecito, lo cual es bueno y a mí en lo personal me llena de satisfacción porque veo que nuestra sociedad está evolucionando y mejorando su calidad de vida. La pregunta es que es sostenible. Pero eso requiere mayor inversión. La gente al tener ese recurso lo utiliza. Y con el cambio climático, las altas temperaturas que tenemos, el uso es más intenso. Usted mencionó hace un momento que el 9 de julio tuvimos el récord de generación. Le actualizo que ya ese récord se rompió. Ya estamos rayando, rozando los 1.500 megavatios en demanda en el día de ayer. Y se prevé que para marzo de este año, posiblemente estemos en 1.650 megavatios. Megavatios, ¿de dónde va a salir esa capacidad para abastecer esa demanda? Excelente pregunta y nos deja tema para el siguiente bloque. El viceministro hizo una agotación. Y que voy a empezar con el señor Díez, que en este bloque pasó calladito. No, déjate calladito. Lo deja calladito, está lleno de energía. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes lo que han opinado los televidentes sobre el tema del subsidio. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que el subsidio eléctrico estatal se destine solo a los sectores que lo necesitan? Y tenemos a Carlos Mata. Uf, está duro para todo el mundo. No hay que perder de vista que es un sacrificio para los que tienen un poco más. Palmira. No, debe extenderse a la clase media también. Carlos Nicosia. Es correcto, apropiado y humano. Marcia. Todos lo necesitamos, sobre todo los jubilados. Bajen el costo del kilovatio. Irina. No, ¿acaso el gobierno es solo para los pobres? Y la clase trabajadora que se mate trabajando, todos tenemos iguales derechos. Carlos Robles. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que hay déficit de 300 megavatios y ahora inventen 120 a los 65 y aumento en las becas universales. Eso también nos va a poder responder en el siguiente bloque. El viceministro de Economía. Usted siga en radar. ¿Qué es el gobierno de la economía? ¿Qué es el gobierno de la economía? Dólares. Esto es una situación obviamente insostenible para el Estado. Se está revisando qué probabilidades tenemos, qué campo de maniobra tenemos para focalizar el subsidio de una mejor manera. O sea, seamos honestos, una persona que está pagando hoy por hoy 300 o 400 dólares no tiene por qué estar subsidiado en su consumo de energía eléctrica. Ahora, como todo, esto son situaciones difíciles. Uno no quiere venir al gobierno en el primer día de estar anunciando aumentos de tarifas, pero tenemos que ser muy transparentes y nuestra misión es ser muy transparentes con este tema, comunicarle a toda la población que tenemos una situación que es cierta, o sea, no estamos achacando culpas. Si hubo un mal manejo del sistema energético, yo te diría, no fueron cinco años, ha sido un periodo, en los últimos 15 años han habido muchos desaciertos, ¿no? Habiendo dicho eso, nosotros... Buen domingo, bienvenidos a Radar. El aumento de la tarifa eléctrica es inevitable y tendrá importantes consecuencias económicas. Para analizar sus causas y sus efectos, se encuentran con nosotros en esta primera parte del programa el viceministro de Economía, Iván Zarac, bienvenido. Muchas gracias. Viceministro, el experto en temas energéticos, el señor Humberto González. En temas eléctricos es vicepresidente también de la Comisión Energética de APEDE. Y también el señor Gabriel Díez, que es expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, señor viceministro. Por ejemplo, ustedes han comunicado al país que aquellas personas que no necesitan el subsidio van a dejar de recibirlo, pero el país sigue esperando. ¿Cuál será ese porcentaje de aumento en la tarifa eléctrica? Bueno, mira, son varios temas y es curioso que todo se esté reduciendo a cuál va a ser la eliminación del subsidio. O sea, tenemos una situación grave en el sector energético. No estamos generando la cantidad de energía que quisiéramos tener, ni no tenemos la reserva tampoco para poder cumplir con las necesidades a futuro. Esto se ha venido de alguna manera tapando a través de un congelamiento de las tarifas. Sin embargo, eso es una situación insostenible. Como nos ha explicado anteriormente, ya solo el subsidio energético va a representar a este año, si no se hace nada, 475 millones. Nosotros lo que queremos es focalizar el subsidio. Y aquellos clientes que tengan consumos menores a 400 kilowatt hora, hacerle un ajuste lo menor posible para no afectar, obviamente, el desembolso de efectivo mensual que tienen esos clientes. A los otros clientes vamos a tener que, lastimosamente, soltar un poco el subsidio. No totalmente, tampoco, porque, Sabrina, te lo informo claramente, si nosotros soltáramos el subsidio, estaremos hablando de un incremento de tarifas de 30%, ¿no? O sea, un tema que sería un shock para cualquiera. Estiman, entonces, que será menor de 30% porque economistas han dicho que puede ser del 25%. No, no, no. Fuera de cámara, hablando con el señor Gabriel Díez, me dijo que puede ser más. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el rango del porcentaje? Bueno, mira, esa decisión la hace el Consejo de Gabinete al final del día, ¿no? Nosotros vamos a presentarle una serie de alternativas al Gabinete, si hacemos este ajuste a este segmento, qué ocurre con el subsidio y a dónde nos lleva las finanzas públicas, ¿no? Y lo que quiero también aclarar es que, entiendo, la preocupación de toda la población es muy clara y es relacionada al subsidio, ¿no? A la tarifa. Pero lo que va detrás de esto es mucho más importante y mucho más grave y hay que solucionarlo. O sea, lo que hay que solucionar es el problema de raíz. Esto es, básicamente, un subsidio, es un parche que le estás poniendo una hemorragia, ¿no? Bueno, eventualmente, ¿sabes? El parchecito aguantará, pero ya llega un momento donde, básicamente, no soporta más. Lo que tenemos que arreglar de raíz es el tema del parque energético del país. Y como había dicho en otro programa, Sabrina, uno se enfrenta a estos problemas y la gente cree que, oye, me despertaste un día, oye, me tengo una crisis energética, oye. Los expertos del sistema, y aquí el cabello no va a dejarme mentir, sabían que este problema venía hace cinco años, hace cuatro años estaban diciendo, oye.